hola familia hermanito y hermanita de la luz bienvenido una vez más aquí a tu canal a rafael tarot sevilla hoy vamos a poder hacer un vídeo generalizado nunca mejor dicho para poder saber qué es lo que piensa esa persona sobre ti da igual si esa persona está contigo lo normal es que sería que sí que estuviese aquí pues aquellas personas que queréis saber el pensamiento y qué es lo que opina de ti esa persona que ahora mismo está en tu vida se puede adaptar la lectura a alguien que ya estuvo en tu vida yo creo que sí lo vamos a poder intentar de todas las maneras posibles pero bueno vamos a poder intentarlo para poder conseguir mucha más información vamos a tener la ayuda de este maravilloso oráculo el oráculo de la sabiduría oráculo de la sabiduría así que vamos a barajar las cartas y vamos a hacer una sola tirada una sola tirada generalizada que seguramente os dará muchísima información a ver qué es lo que piensa esta persona de ti qué es lo que piensa esta persona de ti vamos a poder ver qué es lo que piensa esta persona de ti van a ser muchas cartas esta es la línea del pasado la línea del pasado vamos a ponerlo por aquí mejor que salga en la cámara línea del pasado 3 4 5 6 y 7 esta es la línea del pasado repito bueno pues aquí como estamos viendo justo con el ocho de oros se ve en la primera carta en la primera carta se ve el comienzo de una relación porque el ocho de oros al igual que bueno el ocho de oros en especial el ocho de oros en especial siempre nos habla de una actividad nueva de un trabajo nuevo de un acontecimiento nuevo a nuestra vida que estamos comenzando con muchas ilusiones con mucha esperanza pero no la no las tenemos todas con nosotros siempre hay algo hay un poquito negativo que nos hace dudar referente a la actividad en sí aunque en este caso estemos hablando de una relación amorosa el ocho de oros no sólo que esta persona esta persona que ha tenido la relación contigo o la sigue teniendo contigo basó sus esperanzas en un encuentro físico contigo cuando digo en un encuentro no significa que solamente solamente esta persona quisiera tener sexo contigo sino que empezó a través de una atracción física importante comenzó a través de una relación física importante prácticamente desde el primer momento a esa persona especial como a ti seguramente tú me lo podrás poner en un comentario aquí debajo hubo una atracción un poco fuera de lo normal porque si siempre tenemos la intuición de que cuando conectamos con una persona nos da la sensación de que esa persona ya nos conoce de una vida anterior eso es para mucha gente que está en el camino espiritual que siempre piensan en las almas gemelas o tú aunque no estés en el camino espiritual siempre piensas en encontrar a tu alma gemela bueno pues a esa persona le ocurrió exactamente lo mismo que a ti porque aquí el juicio que estamos viendo al lado del ocho de oros no sólo que el comienzo de la relación más o menos fue bueno fue positivo sí que había una necesidad una doble necesidad tanto por tu parte como por la parte de la otra persona un sentimiento de dejar atrás la soledad y tú me podrás decir porque esto es un vídeo interactivo generalizado pero rafa pero si él o ella están casados ellos están casados bueno entonces qué hace buscando fuera el amor verdad nosotros podemos estar rodeado de muchas personas de muchas y sentirnos solos nosotros podemos tener a nuestra pareja a nuestro ladito viviendo con nosotros todos los días y aún así sentirnos solo bueno eso es lo peor que te puede pasar si tienes una pareja esta persona tenía la necesidad de estar de dejar de estar solo o sola y a ti a lo mejor te ocurrió exactamente igual y la segunda una necesidad junto al ocho de oros como estamos viendo aquí de poder estar contigo de tener algo contigo esta reina de bastos que tenemos aquí bueno nos puede hablar en un principio de ti nos puede hablar en un principio de ti de tus cualidades de si eres una chica pues una mujer decidida una mujer que quiere ser mucho más decidida una mujer que quiere ser mucho más independiente aunque tú ya puedas ser una mujer independiente tienes la necesidad de demostrarte a ti y de demostrarle pues al mundo que eres una mujer que te puedes valer por ti misma en el caso de que seas un chico es exactamente igual porque todos tenemos energía masculina y femenina ahí no hay ningún problema nos hablan de personas de un corazón de un carácter bastante fuerte y de un corazón bastante pasional es verdad que muchos de vosotros que habéis elegido bueno que así elegido no solamente hay una elección solamente hay esta elección que estoy mostrando es verdad que muchos de vosotros que estáis aquí ahora mismo bueno pues decidís actuar con fuerza en la vida con todo con el dinero con el trabajo con los amigos con la familia y en el amor también pero los demás te ven como 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 tú realmente eres no como alguien con un carácter fuerte alguien valiente pero lo que la mayoría de la gente no sabe y tú ocultas a la vista del mundo es que eres una persona mucho más sensible de lo que ellos quieren pensar o de lo que ellos pueden llegar a creer es una persona mucho más sensible y esa sensibilidad la escondes muy fuerte en tu corazón porque no quieres sufrir no quieres que los demás te vean sufriendo y no quieres no quieres mostrar síntomas de debilidad eso yo no lo veo demasiado positivo porque te tienes que mostrar tal como eres lo que no puedes es reprimir tanto y hablo de ti reprimir tanto tus emociones esto que yo te estoy diciendo también lo piensa la persona especial para ti también lo piensa por eso yo te lo estoy comentando a esa persona le gustaría como nos indica aquí la sota de oros que te liberarás pero no es que te liberarás para que fueras a una orgía no no es eso sino que te liberarás como persona para mostrarte realmente porque muchas veces tú piensas muy rápido o mejor dicho lo que piensas con mucha rapidez lo dices por la boquita y en ocasiones en el pasado eso te ha creado algún que otro tipo de problema bueno pues lo que tienes que hacer es seguir mostrando tu opinión tus sentimientos cuáles son tus pensamientos pero de una manera mucho más ordenada y habrá mucha gente que me dirá bueno y eso como se hace con la madurez vas aprendiendo de los errores son técnicas bueno quiero decir esto y cómo lo puedo decir de esta manera de este y de esta comprendes esa es la mejor forma para que tú te puedas sentir libre expresar tus pensamientos y tus emociones bueno pues a esta persona le gustaría poder hacer incluso actividades un poco o mejor dicho poco frecuentes poco frecuentes es tomar el coche el carro vamos a hacer 70 kilómetros nos vamos al mar hoy nos vamos a bañar en el mar pero si hace frío me da igual entiendes cosas así diferentes cosas novedosas por supuesto los pensamientos de esta persona que fueron en principio pasionales con el entusiasmo y con la curiosidad de poder empezar algo contigo han ido transformándose en la línea del pasado en sentimientos amorosos también el 6 que tenéis aquí el arcano mayor de los enamorados lo vengo explicando mucho últimamente la gente cuando ve a los enamorados los enamorados piensa me ama bueno una parte sí la cualidad o una de las cualidades del arcano mayor de los enamorados es la duda qué camino escojo puede ser que esté manteniendo o haya mantenido una relación contigo y que en su mente estuviese otra persona por los motivos que fuese o porque ya tenía pareja y tú lo sabía y estaba pensando en ti y de otra persona que hacer contigo o con otra persona porque te estaba conociendo que ya te digo que hay una atracción muy fuerte no es producto de tu imaginación no te lo estás inventando realmente hay una conectividad muy fuerte entre vosotros dos pero puede que estuviera comparándote que eso es lo que está saliendo aquí que te estuviese comparando con una persona de su pasado vamos a decirlo así una persona que no esté ahora mismo o que perdió o que se rompió bueno te estuvo comparando la verdad como nos indica en 9 de copas bastante felicidad al poder estar contigo al poder compartir el tiempo contigo esos viajes esas cenas o esos almuerzos que hayáis tenido por ahí o esos planes que tenéis pensado al poder hacer en un futuro pero el 10 de espadas nos indica bueno que las cosas normalmente o muchas veces no salen como tenemos planeado no salen como tenemos planeado yo creo que aquí el día de espadas no solamente nos habla de esto que te acabo de decir sino de la comparación que yo te estaba haciendo anteriormente porque no puedo o porque no pude haber tenido esta felicidad porque esta persona carta del pasado nos habla de felicidad contigo felicidad contigo porque no ha podido disfrutar de esta felicidad con esa persona que estuvo en mi vida anteriormente y que me dejó o la relación se terminó o ella o él se marcharon o me marché yo bueno ha habido una lucha ahí interna bastante grande en esta persona ves bastante grande en esta persona esta persona que ha llegado a quererte mucho no consiguió enamorarse del todo de ahí la tristeza y de ahí la melancolía porque en tiempo presente alguno de vosotros alguno de vosotros o de vosotras que estáis aquí consultando el 8 de copas nos habla de un distanciamiento nos habla de un alejamiento parece que aunque la conectividad entre vosotros haya sido muy fuerte y las experiencias vividas entre vosotros hayan sido muy positivas incluso en el caso de que hayáis tenido intimidad incluso sexualmente no termina de haber una conexión al 100% tanto por tu parte como a lo mejor por la parte de la otra persona y eso hace que la relación a día de hoy que ahora vamos a ver la línea del presente se llene de muchas muchas y muchas dudas el 8 de copas junto al 4 de oros nos habla de una pérdida o de un alejamiento que en teoría podría ser momentáneo o no eso es lo que vamos a poder ver ahora mismo el 3 de oros nos habla de los pensamientos fíjate que sale encima de ti esta carta te representa a ti sale justo encima de ti el 3 de oros nos habla de un compromiso como pudiera ser por ejemplo un anillo que te haya regalado algo especial anteriormente para poder conmemorar pues un día en particular un día que fue especial para vosotros dos un pequeño aniversario una cosita así pero habla el 3 de oros de ese pensamiento positivo de poder continuar con la relación más bien de cara al futuro porque ahora mismo la verdad en tiempo presente como se indica en todas las cartas que estamos viendo aquí lo que hay que hacer es aclarar todos estos inconvenientes que tenéis en vuestra relación aquí 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 y estos dos de aquí fíjate que tu persona especial ha salido reflejada como el rey de bastos y yo ya te he dicho que tú eres aunque seas un chico la reina de bastos o sea tenéis una conexión muy importante porque si él hubiese sido como él él hubiese salido como el rey de copas es alguien diferente a ti puede ser complementario pero cada uno es de una manera diferente aquí estamos viendo una persona también de un carácter bastante fuerte pero de una persona como se indica el 5 de copas junto a la luna que no está disfrutando de la relación amorosa contigo no está disfrutando por esos inconvenientes que ya te he comentado anteriormente de momento bueno el 4 de oros también nos habla de los miedos que pudierais tener si estáis viviendo juntos o tenéis el pensamiento de poder vivir juntos el miedo de cara a un futuro a nivel económico vamos a poder mantener la relación vamos a poder mantener el matrimonio en el caso de que estéis casados nos podremos ir a vivir juntos el 3 de oro nos habla que en teoría el trabajo no va a faltar aunque o por la parte de tu persona especial o por tu parte o por parte de los dos pero hay una serie de situaciones a nivel mental que como estamos viendo aquí el rey de bastos que es tu persona especial está pensando está pensando la verdad que hay muchas cosas que tenéis que hablar entre los dos está muy bien que cada uno tenga su carácter está genial que cada uno tenga su forma de pensar y que cada uno defienda su forma de pensar pero si tú la reina de bastos te sientes bien con él te sientes enamorado o enamorada esta persona piensas en ser feliz pero en ocasiones hay inconvenientes entre vosotros que os hacen dudar de diferentes maneras porque tú tienes un carácter fuerte y esa persona también lo tiene bueno pues si veis que hay muchas cosas positivas tenéis que agarraros a eso a lo positivo no centraros en lo negativo aquí la parte sí que hay una parte negativa en el rey de bastos que vemos aquí junto a la luna esto es verdad lo que estoy viviendo no quiero vivir ah que no quiere vivir un engaño no quiere volver a equivocarse no quiere volver a luchar y apostar por una relación que en un futuro le vaya a salir mal por eso sale el 5 de copas el miedo bastante grande a una experiencia muy negativa junto a la luna de poder vivir una falsedad o de poder vivir una relación falsa como esta persona ya vivió anteriormente en el pasado puede ser que a ti te haya ocurrido exactamente lo mismo porque aquí como estamos viendo los amantes junto a la luna amantes junto a la luna nos hablan de infidelidades amorosas a lo mejor a ti en alguna que otra relación en tu vida pasada no me refiero en una vida anterior no me refiero en un siglo anterior sino en una relación antes de conocer a esta persona importante para ti bueno pues nos hablan de infidelidades puede que a ti te hayan resultado ser infieles tus parejas anteriormente pero parece que a esta persona pues también le ha pasado que le han sido infieles anteriormente una persona que sí que en ocasiones se puede mostrar bastante cabezota una persona que parece ser que por estas cuestiones igual que tú creo que igual que tú que creo que los dos aquí os parecen mucho queréis ser felices en el amor en la vida queréis disfrutar queréis salir queréis comprar cosas o eso está genial si podéis tener el dinero está genial sí que ha habido esas preocupaciones por la falta de dinero y por la pérdida de amor preocupaciones por parte de ambos pero esa parte a mí no 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 termina de gustarme esa parte a mí no termina de gustarme porque aquí el juicio junto a los amantes nos indica el reencuentro entre dos almas que si no son gemelas o lo digo de otra manera entre dos personas casi iguales si no sois llamas gemelas sois almas gemelas casi casi lo explicado muchas veces la llama gemela es aquella alma que conecta con nosotros al ciento por ciento y las almas gemelas son aquellas almas que conectan con nosotros al noventa por ciento a un porcentaje súper elevado que podemos ser felices con esas personas si de ahí las dudas que mucha gente no sepa diferenciar si la persona que ama es su llama gemela o su alma gemela o una de ellas porque podemos tener varias entonces aquí lo que estamos viendo como te decía es el reencuentro el juicio con los amantes de esas almas gemelas pero la verdad la luna no termina de ser una relación sentimentalmente hablando bueno todo uno puede discutir hay muchas parejas que se aman que se desean pero no 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 termina de de producirse ese chispazo total que lo prende todo verdad bueno la reina de bastos por eso me gusta tanto este tarot porque salen con unos mensajes diferentes por ejemplo raider porque aquí la reina de bastos repito no se habla de una persona con un carácter fuerte pero que esconde cosas hablo de ti que escondes emociones escondes emociones sin embargo el rey de bastos expresa puede llegar a expresar todo lo que piensa y todo lo que siente aunque en ocasiones como estamos viendo que es una persona si es una mujer da igual es una persona bastante inteligente pues en ocasiones se puede llegar a encontrar un poco frustrado o frustrada esta persona por no ser capaz de poder expresarse precisamente con libertad tú escondes emociones y esta persona tiene más o menos el mismo problemilla no es capaz de poder expresar con libertad aquello que piensa o que siente sí que es verdad que hay algo que no termina de conectar entre vosotros dos vemos ahí el ermitaño fijaros arcanos mayores el juicio los amantes la luna aquí nos hablan cosas ocultas a nivel amoroso incluso contigo hay cosas ocultas a nivel amoroso en vuestra relación y el ermitaño nos habla a veces futuro ahora vamos con las cartas del futuro nos habla de la necesidad incluso de poder alejaros de poder tomaros un tiempo para poder decidir qué hacer para poder decidir qué hacer cómo actuar como actuar cuando vamos a terminar de realizar esto y ahora vamos con una situación un poco comprometida vamos con una situación un poquito comprometida porque porque como estamos viendo aquí lo vuelvo tengo que daros toda la información posible ya os he explicado la combinación juicio amantes la luna más el ermitaño la luna y el ermitaño nos habla te va a sorprender lo que te voy a decir ahora tú puedes llegar a tener la intuición de que en vuestra relación da igual la relación que sea si estáis juntos es una relación clandestina si estáis a distancia si me estás preguntando por una expareja lo sabías verdad supongo que lo sabías sabes la cantidad de ocasiones por eso sale tanto el ocho de copas el cuatro de oros junto a la luna y el cinco de copas sabes la cantidad de veces mira el la luna junto al ermitaño nos habla de un sentimiento de soledad sentimiento de soledad sentimiento de alejamiento sentimiento de falsedad cuando aparece los amantes pero cuando aparece también la suma sesordatiza parece que hubiera una tercera persona que en diferentes ocasiones en diferentes momentos ha interferido en vuestra relación tercera persona estamos hablando de energía y estamos hablando de magia en muchos casos muchos casos porque esta línea del futuro la verdad es muy comprometida hay muchísimos mensajes estamos en un vídeo interactivo generalizado pero hay muchos mensajes seguro que alguno que te voy a decir ahora va a conectar contigo bueno pues parece ser que sí que tú eres una persona atractiva tu persona especial parece que también es una persona atractiva porque fíjate la cantidad de nuevas personas que aparecen ahí nuevas personas normalmente ya lo vengo diciendo todo el mundo tiene su energía masculina y femenina que confluyen en la misma persona pero aquí aparecen hasta tres mujeres o tres energías femeninas por una nueva masculina puede ser que más adelante si por ejemplo decidís separados para tomar un tiempo prudencial para poder pensar qué hacer con esta relación si a ti te interesan los hombres aparezca un nuevo hombre la verdad es que sí si a ti te interesan las mujeres pues van a aparecer mujeres si a tu persona especial lo que le interesa son las mujeres van a aparecer hasta tres mujeres van a aparecer hasta tres mujeres así que en caso repito ese este sería el primer mensaje de la línea del futuro en el caso de que no podáis arreglar vuestros asuntos y haya una separación un alejamiento como nos indica el ermitaño yo creo que sí va todo en torno al rey de bastos tu persona especial hasta tres personas diferentes pueden como nos indica el 8 de bastos que nos habla de comunicación y comunicación amorosa o incluso o incluso un acercamiento bastante importante en teoría hacia tu persona especial así que si decidís separados y si la separación es definitiva la verdad que a tu persona especial no le van a faltar los amores no le van a faltar los amores a ti como ya te vengo diciendo te vendría fíjate el caballero una cosa es el rey y otra cosa el caballero de bastos te vendría alguien especial también muy parecido a tu hasta ahora persona especial le vendría te vendría a ti alguien muy 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 parecido ahí la reina de oros voy por partes voy por partes la reina de oros nos habla de un cambio de actitud por tu parte al encontrar si hay una separación repito al encontrar una persona especial muy parecida a la que tú necesitas a la que tú demandas y sería una persona complementaria igual que tú no complementaria porque aquí nos ve nos indica la reina de oros un cambio en ti tenemos que pensar que nosotros no pensamos igual que hace cinco años o hace diez años hemos cambiado con el tiempo tú vas a ir cambiando con el tiempo aquí también nos indica la reina de oros junto a la suma sacerdotisa en el caso de que seas tú con esta evolución futura un aumento de tus percepciones tú vas a ser si eres una mujer muy intuitiva te vas a convertir en una mujer mucho más intuitiva aquí el ocho de bastos junto a las copas en el caso de que seas una chica bueno no nos habla solamente de que pueda haber una mujer interesada en ti que puede ser que sí porque el dos de bastos nos habla de una persona dual o de una persona que pudiera ser bisexual no solamente eso si nos habla también de el poder encontrar amistades si tú eres encuentras ese amor nuevo amor vas desarrollando tus dones pues aquí nos hablan de amistades nuevas no todo no todo tiene que ser amor o sexo sino amistades nuevas el dos de bastos nos habla bueno como se suele indicar es que me ha hecho mucha gracia porque el ocho de oros comienza la primera carta con el comienzo de una relación y la última carta que estamos viendo aquí el dos de bastos nos habla de que no se sabe lo que va a pasar mucho más allá de esta lectura por eso el dos de bastos nos habla de una dualidad no sabemos qué va a pasar entonces futuro hasta aquí sí en el caso de que os separéis vendrá un nuevo amor a tu vida vendrá un nuevo amor a tu vida te sentirás mucho más tranquila vas a poder mejorar vas a poder cambiar vas a poder conocer gente nueva pero ya un futuro mucho más lejano nos indican dos de bastos que de momento no se te puede informar todo esto sí para tu seguridad y tu tranquilidad en el caso después de este alejamiento o de este distanciamiento entre vosotros si continuáis la relación como se indica el caballero de bastos que sería sería bueno estaría hablando aquí el rey de bastos junto al caballero de bastos aquí vemos un paso más adelante del rey de bastos actuar con pasión actuar con fuerza como ya te vengo diciendo pues la reina de bastos se transformaría en la reina de oros alguien mucho más pasional alguien con el pensamiento de esas emociones o pensamientos que tú tienes ocultos mostrarlos con naturalidad con naturalidad y tomaros los impulsos que tengáis ambos como se indica la suma asesorotisa con mayor tranquilidad a ver todavía no te has enterado que tu persona especial tiene un carácter fuerte es normal que en determinados momentos por diferentes circunstancias presión a través del dinero del trabajo de la familia o de las personas que ya no están en la vida de él o de ella o en tu propia vida podáis tener puntos de vista diferentes si es normal no bueno pues vuestra evolución por parte de ambos incluso de tu persona especial como nos habla la suma asesorotisa es de un ámbito de mayor tranquilidad una mejor manera a la hora de pensar y una mejor resolución a la hora de tomar las decisiones lo que sí es verdad lo que sí es verdad es que al igual que he dicho durante toda la lectura que ha habido durante mucho tiempo en vuestra relación una tercera persona que se ha querido meter por medio o que ha querido estropear y lo ha conseguido en diferentes momentos vuestra relación sí o sí va a aparecer una persona interesada en uno de vosotros dos persona interesada como nos habla el ocho de bastos junto a la reina de copas interesada en uno de vosotros dos puede ser que por diferentes cuestiones como puede ser el trabajo de tu persona especial o el tuyo pues os relacionáis con muchas personas y siempre bueno como ya he venido diciendo hay aquí también un problema de celos vemos aquí un problema de celos que te puede afectar a ti también nos habla la luna los amantes y la luna también nos habla de celos no solamente de infidelidades sino de celos y tú lo que quieres es llevarte bien con tu pareja que tu pareja se fije en ti tú centrarte en él o en ella lo típico que haya amor entre vosotros que nadie se entromezca en bueno que nadie se meta entre medio de vosotros dos pero es que va a ocurrir pongas como te pongas va a ocurrir van a aparecer personas que se van a... bueno sí se van a comunicar yo creo que con tu pareja que a ti ya te he dicho anteriormente salía una persona interesada en ti sí a ti te puede salir una persona interesada en ti pero parece que a tu pareja le van a salir varias pretendientes en teoría porque ya te vengo diciendo que nos hablan de energías femeninas como puedes ver aquí el rey de bastos no nos habla de ninguna infidelidad eso sí te lo puedo decir no nos habla de ninguna infidelidad y no nos habla por ejemplo que tu persona especial que siempre sale representado por el rey de bastos caiga en la tentación no sale que puede aparecer como nos indica la reina de copas una mujer bonita porque sí que nos hablan de una mujer en caso de que fuera un hombre personas muy atractivas personas muy atractivas que no solamente quieren que se fijen en tu persona especial como capricho se entrometen en la relación no es que realmente va a haber sentimientos amorosos por parte de esa persona hacia tu persona especial hacia tu persona especial lo que pasa es que los de bastos menos mal nos indica que ahí no se ve ni ruptura contigo ni acercamiento hacia la otra persona que como persona atractiva le va a llamar la atención a tu persona especial sí eso también eso forma parte de todos los pensamientos que va a tener tu persona especial hacia ti continuar con la relación tu persona especial sabe que en el caso de dejar la relación no creo que se vaya a quedar solo o sola siempre le van a parecer admiradoras o admiradores a tu persona especial igual que te puede pasar a ti pero en teoría y tengo que decir lo que aparece aquí parece que bueno pues tu persona especial tiene un encanto bastante fuerte es una persona muy interesante y en teoría no debería estar sola pero como te vengo diciendo si mantenéis la relación tu persona especial lo que piensa en las cartas del futuro mejorar la intimidad entre vosotros dos mejorar la intimidad que tú seas una persona como nos indica la reina de oros perdón más abierta a los asuntos íntimos parece que bueno tenéis ahí una especie de vínculo esotérico intuitivo yo creo que tu persona especial aunque a veces se enfade bastante es una persona muy intuitiva igual que lo puedes ser tú aquí aquí nos está indicando la reina de bastos que eres tú es como si no pudiera ah claro porque si estamos hablando de una relación clandestina como muchos de vosotros estáis en una relación clandestina no podéis mostraros como a ti te gustaría no podéis mostrar públicamente vuestros sentimientos con fotografías o saliendo a comer por ahí o de viaje vale pues todo eso va a cambiar en un futuro todo eso va a cambiar en un futuro sí que es verdad que la suma cesaratiza una de las cualidades súper positivas de la suma cesaratiza nos habla de sanación de sanación pero lo vuelvo a decir juicio enamorados luna ermitaño y suma cesaratiza para poder solventar los problemas que tenéis en vuestra relación esto no lo voy a conseguir ni en un día ni en dos ni en un día ni en dos los problemas que tenéis como pareja no los vais a poder solucionar repito ni en un día ni en dos necesitáis trabajo de vez en cuando como no avanza y ya voy terminando no se avanza el caballero de bastos vais a seguir chocando pero algo tiene que cambiar en vosotros dos como también nos indica uno de los aspectos positivos de la reina de oros que es conoceros ¿sabéis las cosas positivas que tenéis ambos? sí bueno pues aceptar las cosas negativas que tenéis ambos para que no os provoque tanto dolor ese es el éxito de la sanación y el ocho de bastos nos indica que pasado un tiempo porque la suma se asortiza siempre nos habla de tiempo pues es verdad que podéis brillar mucho más fuerte con mucha mayor intensidad el amor entre vosotros dos estas dudas que hayan aquí pues se conviertan en un enamoramiento como al parecer bueno pues por diferentes motivos por diferentes motivos no habéis podido hacerlo y desarrollarlo con continuidad en vuestra relación todo esto es lo que piensa y pensará tu persona especial y lo harás tú también pero ya para poder terminar sí o sí va a parecer una persona diferente a ti o a tu persona especial bueno pues que parece que si no va a salir enamorada va a salir bastante impresionada con tu persona especial parece así que esto es un aviso un aviso para que estés preparada o preparado para lo que viene en un futuro para lo que viene en un futuro que pudieran ser hasta dos pudieran ser hasta dos diferentes mujeres diferentes o hombres diferentes que no se conocen de nada pero podrían ser hasta dos personas creo que interesadas en tu persona especial bueno vamos a poder ver qué te dicen por aquí este maravilloso oráculo de la sabiduría para poder ir terminando la encrucijada estáis en una encrucijada ahora mismo lo vengo diciendo veis como conecta todo esta es una encrucijada ahora mismo qué hacemos continuamos con la relación dejamos la relación nos tomamos un tiempo y nos alejamos para poder pensar de una con mayor tranquilidad aprovechando ese tiempo otras personas parece que lo huelen parece que lo huelen y se dan cuenta de que tu persona especial ya no está contigo y van a intentar acercarse a tu persona especial bueno ahora mismo estáis en una encrucijada como vengo diciendo durante toda la lectura depende exclusivamente de vosotros el poder continuar o no aunque hayan aparecido terceras personas que hayan hecho magia para intentar romper vuestra relación aires de cambio ya no he hecho más cartas aires de cambio como estaba diciendo aquí sí que se va a producir un cambio sí o sí en vuestra relación si finalmente decidís romper la relación la vida de tu persona especial hasta ahora va a cambiar la verdad van a aparecer varias personas igual que van a aparecer varias personas en ti y ya te he dicho que tú cambiarás te volverás una persona mucho más intuitiva y si continuáis con la relación vuestra relación cambiará se hará mucho más fuerte mucho más intensa muy importante para vosotros dos el componente sexual muy importante muy importante y en esos aires de cambio porque pudiera haber incluso una mudanza que yo no lo había dicho anteriormente podría haber una mudanza podría ir a daros en teoría a un lugar bastante próspero y con muchas ganas y con mucha ilusión de trasladaros a ese nuevo lugar para vivir y sí o sí la aparición de una tercera persona que se va a interesar por uno de vosotros dos aunque en principio nos indican que pudiera ser por tu persona especial bueno pues espero que te haya gustado el vídeo si es así please por favor déjame tu comentario aquí debajo suscríbete al canal y forma parte de esta familia de la luz que como puedes ver bueno pues somos un poquito diferentes ni mejores ni peores pero diferentes a los demás cuídate mucho un abrazo muy fuerte hasta pronto conmigo Gracias por ver el video.